Entonces, en ese sentido, hemos analizado mucho el perfil de Diego, como hicimos con los demás directores técnicos, y hemos encontrado al director técnico de la Selección Nacional. Pues bienvenido, Diego. Ahí estaba Beto Jaime Ordeales anunciando a Diego Coca. ¿Qué tienen que ver Ares de Parga con Jaime Ordeales? A ver, explícalo por qué. Es que no, no, es que ni yo lo entiendo, Jorge. La verdad es preocupante, y preocupante lo digo ya como una persona de casi 50 años de edad, porque tienes ilusiones, tienes sueños, tienes hijos que quieren ser futbolistas, y te vas dando cuenta que empiezas a haber más trabas y trabas y trabas y trabas, y es bien complicado para el chavo mexicano destacar. No hemos escuchado, bueno, dijo Coca que le gusta el talento mexicano, que le gusta trabajar con mexicanos, y después revisas las nóminas que tiene, y dices que... ¿Cuántos jugadores debutó? ¿Cómo está en realidad? No, ninguno. No, 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 él dirigió Santos, dirigió Tijuana, y dirigió Atlas. Sí. En los tres equipos no debutó a nadie. Eso es un dato. Entonces, ojo, eh, ojo, hay que tener mucho cuidado con esto, eh, ¿me entiendes? Ojo, porque la verdad, digo, va a empezar a meter a Quiñones, seguramente Furch, seguramente Doria, seguramente esa gente que lo hizo campeón y que lo hizo fuerte... Bueno, se acordarán que había el rumbo, había el rumbo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? No, no, pero espérame, hace un par de años que Furch andaba muy bien. Claro. ¿No te acuerdas que estaba el rumor de que no iban a naturalizar? Para naturalizarse, claro. ¿Y Quiñones? No sé. Ah, Claudita. Final que jugó con tres mexicanos en la última final, si no me equivoco. ¿Cuántos mexicanos había? ¿Tres y es que...? No, había cinco y seis. ¿Cuántos? Cinco y una con seis, fue una con seis extranjeros y una con siete extranjeros. Yo sinceramente, compañeros, no entiendo nada, porque a día de hoy el fútbol mexicano, lo estamos viendo, lo hablamos, lo analizamos continuamente, cada vez está perdiendo más en relación y en comparación con sus principales rivales, cada vez está con la vara de medir más baja, cada vez está sufriendo más el fútbol mexicano. Por eso a día de hoy la selección mexicana necesitaba más que nunca alguien de corazón, mexicano de verdad, que tirase de esto del alma, no de cabeza. Y Coca será muy bueno, habrá gente que le encanta, habrá gente que no le guste como todo en esta vida, pero Coca no es mexicano. Y a día de hoy el fútbol mexicano necesita tirar de cabeza, de sentimiento mexicano, de carácter mexicano, de personalidad mexicana, de esas diferencias únicas que tiene el mexicano. Por mucho que Diego diga, yo conozco muy bien al jugador mexicano, tú no eres mexicano, Diego, y lo siento mucho, no lo eres. Y a pesar de todo esto, y a pesar de lo que pueda decir o no, y critique a Diego Coca, él no es el culpable de estar aquí. O sea, el culpable de que él esté donde esté a día de hoy son los de pantalón largo, no Diego Coca, aunque lo estemos señalando y lo vayamos a señalar de aquí hasta el final de su etapa. Pero el culpable real no es él. Y otra cosa ya por último, que no me diga a mí Diego Coca que tiene que estar en la selección todo aquel que tenga orgullo mexicano. Pero vamos a ver, tú has sido jugador y sabes perfectamente que el futbolista, el 99.999% quiere defender más que nadie a su selección. Quiere vestir antes que nadie la camiseta nacional. O sea, ¿cómo que solamente vamos a contar con el que tenga orgullo mexicano? Todo él tiene orgullo mexicano. Diego Coca, ¿sabes lo que es un albur? ¿Sabes hacerlo? ¿Lo entiendes? Por ejemplo. Mi sesión. Por ejemplo. Imagínate. Y tiene años. Bueno, a ver, el ejemplo que pone Claudio. Lo que dice Claudio, mi respeto. Mira, yo empezaría diciendo esto, ¿no? ¿A quién le basto? Al Atlante, ¿no? Sí. De hueso colorado. Yo soy azul de hueso colorado. ¿Qué se ha perdido en México? Identidad. El gusto por eso. O sea, el gusto por tu equipo. Sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia. Ya no quiero ir a la selección, Martín, tampoco. Ya te escuchamos, Martín. No, no, no. No escuchamos, no podemos escuchar. Ah, te decía, te decía, Jorge, que se ha perdido eso, ¿no? De, no puede ser que ya no quieran ir a la selección, no puede ser que se pongan sus moños, no puede ser que le preguntes a un niño, ¿a qué equipo le vas, Jorge? No, te voy al Chelsea. No, de México, papá. ¿A quién le vas? No, de México no va a fútbol mexicano. ¿No les gusta el fútbol mexicano a los niños? Vamos a escuchar a Diego Coca. Hoy fue presentado. Lo escuchamos. Realmente me siento feliz, me siento orgulloso, me siento un privilegiado de poder ser el técnico de la Selección Nacional de México. Para mí no es cualquier cosa, para mí es algo muy importante. No solo por ser el seleccionador, sino por ser el seleccionador de este país que a mí me ha dado muchísimo. Fox Deportes, la casa oficial del Super Bowl 57.